¿Veis? Bueno, seguimos, ¿no? Lo que hemos comentado, he ido un poquito rápido al final del siguiente anterior vídeo porque se me ha acabado un poco el tiempo, pero bueno, en este vídeo vamos un poco a sentarlo todo y tenerlo todo un poquito más claro. Decíamos que partíamos de esta hoja Excel, que sería la hoja Excel que utilizaríamos para la liquidación del impuesto de sociedades. Las diferencias temporarias, las permanentes, ya lo hemos visto, las temporarias son las amortizaciones y el leasing. Las amortizaciones no entrañaban dificultad alguna, simplemente es marcar aquí la parte de amortización contable que la sacáis del programa y la fiscal la sacáis de las tablas de amortización fiscal que para eso, ¿vale? Os vais a la web de Hacienda, ponéis en el buscador tablas de amortización y escogemos siempre en la columna de porcentajes, ¿vale? Lo calculamos y lo ponemos aquí. Tened en cuenta siempre que este primer año, como siempre trabajamos en situación de un trimestre, dos trimestres, ¿vale? Hay que hacer la regla de tres o la proporción de los días que es inmovilizado está en la empresa. Por eso el primer año suele ser un poquito menos, ¿vale? En los años siguientes son años completos y el último año el resto para que el total sea el valor, en este caso, del equipo informático, del bien amortizado, ¿vale? De esta manera era fácil, sacábamos lo que eran las diferencias sin problema. ¿Dónde estaba la dificultad? Decíamos que la dificultad estaba aquí, en el leasing. ¿Por qué? Porque comparábamos la parte contable, que se saca de la misma manera del programa de contabilidad, aquí tenemos la amortización contable y la amortización fiscal del leasing, y ahí es donde estaba el problema, ¿vale? Vamos a ponerlo, quizás esto es más grande, ¿vale? Ahí es donde estaba el problema. ¿Por qué? ¿Qué poníamos aquí? ¿Vale? El leasing establece que, ahí se pone, primero, hay que irse a la amortización fiscal, a las tablas. Vamos a las tablas y vemos realmente qué amortización tenía este bien, en la maquinaria. Pues sabemos que la maquinaria se amortiza al, era al 12%, ¿veis? Aquí, al 12%, ¿vale? Aquí está. Por lo tanto, como es un leasing y fiscalmente son beneficiosos, me permiten deducirme, amortizar fiscalmente, no el 12%, sino el 24%, ¿vale? Ojo, si en vez de una pyme fuera una microempresa, te permitiría deducirte el triple, es decir, 12 por 3, ¿vale? Bien. Como estamos en una pyme, pues tenemos, cogemos el 24%. Oye, ¿y el 24% sobre qué? Sobre el valor del bien. Si el valor del bien, valor del bien, en este caso de la maquinaria, son 8.500 euros, ¿vale? Vamos a ponerlo en... ¡Ey! Esperamos. ¿Vale? Pues, ¿qué me podría yo...? ¿Cuál sería la amortización fiscal? Pues sería esto por el 24%. Es decir, yo, todos los años, fiscalmente, me podría amortizar 2.040 euros de este bien. Fíjate, contablemente 850, pero fiscalmente 2.040. Me permiten amortizar muchísimo más. Una amortización más acelerada. Bueno, si fuera microempresa, muchísimo más todavía. ¿Qué ocurre? Que el problema está... Vosotros aquí normalmente poníais 2.040, 2.040, 2.040, ¿vale? Pero no. Hay que tener en cuenta esto, el límite. Tenemos un límite. El límite como máximo. Como máximo no son 2.040. Como máximo sería el límite. Es decir, entre el límite y la amortización fiscal, siempre, 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 se escoge el menor de los dos, ¿vale? Entre este y este, ¿vale? Se escoge el menor. La fiscal, muy fácil, el 24%, el doble, el porcentaje, por los 8.000, por el valor. Vale, perfecto. Eso es un valor. Vamos a ver cuál es el límite que tendríamos. ¿Os acordáis de los límites? También había un límite en el cálculo del deterioro, en el cálculo de lo que sería la permuta del inmovilizado, y siempre decía, joder, macho, el límite, ¿por qué pondrán ese límite? Es un coñazo, ¿no? Vale. El límite sería un valor, como máximo podemos llegar a ese valor. Pero al fin y al cabo, lo que se escoge va a ser siempre el menor entre este y este. La fiscal es muy fácil, lo hemos calculado. Vamos a ver cuál es el límite. Ese va a tener mayor dificultad. El límite, hemos dicho que lo cogíamos del cuadro de amortización. Si nos vamos al libro diario, ya os digo, yo lo pasaría en Excel, aquí no cometí ese error, no lo puse en Excel, lo puse en PDF. Leasing, vamos a buscar el leasing, las operaciones de leasing en el libro diario, aquí, 1 de diciembre, que es cuando se concede el leasing. Justificantes, maquinaria. Esto lo pasé yo. ¿Cuál sería el límite? Este, donde pone recuperación de coste. Ese es el límite. El límite del primer mes, 170,88. Perfecto. Pues mirad, 170,88. ¿Cuál es el límite del primer mes? Del año 2, ya año completo. Pues el límite sería la suma de todas las cuotas de recuperación de coste. 115,35, más 116,12, más 116,89, más 117,67, más 118,46. Así hasta el mes, hasta aquí. ¿Vale? Porque este sería diciembre. Aquí también pondré los meses para que sea más fácil. Entonces, si yo sumo desde aquí hasta aquí, todo esto es lo que, desde aquí hasta aquí, es lo que se va a recuperar del bien. Es como un préstamo. Leasing es un préstamo. Pues es la amortización de ese préstamo, de ese leasing, la recuperación del coste. ¿Vale? Yo sumo todo esto y todo eso, ¿cuánto da? Fijaos, da 1,436,11. Por lo tanto, el límite del primer año sería 1,400. Vamos a vincularlo para que sea más fácil. ¿Vale? Y lo veáis. Sería esto el primer año. Es decir, ¿qué cogería...? Y aquí, 2,040. Vamos a ponerlo así. Está un poco desordenado, pero bueno, me lo perdonáis. ¿Vale? Por lo tanto, la contable la tenemos. ¿Cuál es la fiscal? El menor de estos. De la amortización fiscal y del límite. Como en este caso, ¿cuál es el menor? Este. Pues esto es lo que yo cojo de amortización fiscal. Aquí lo tengo. ¿Vale? Ojo, puede ser que en algún momento, imagínate que esto fuera superior a esto. ¿Vale? Pues cojo el menor siempre. Este, amortización fiscal. ¿Vale? Siempre se coge el menor. Voy a poner aquí, coger el menor. Coger el menor. Vale. Lo he puesto muy grande, pero me da igual. ¿Vale? Así. Coger el menor de entre estos dos. En este caso voy a coger este. Y fíjate. Vale. El tercer año hago lo mismo. Sumaría todas las cuotas a partir de la 13. Aquí. Esta, 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 esta. O las 12 cuotas. Y resulta que me suman 1.555 con 30. ¿Vale? Sigue siendo menor que esta cantidad, ¿verdad? Escojo el menor. Escojo esta. ¿Vale? Y así monto el cuadro de amortización fiscal de un leasing. En este caso por maquinaria. Y ya hago la diferencia temporaria, imponible o deducible. En este caso un leasing va a ser normalmente una imponible. Un imponible, va a ser siempre. ¿Vale? Y negativa en este caso porque el primer, el primer, lo diré, término, pues el primer mes o el primer año, pues la contable es menor que la fiscal. ¿Vale? Bien. Vale. Una vez que hayamos repasado un poquito cómo se hace el leasing, que es lo más complejo. Bueno. Volvemos otra vez. Ya lo hemos comentado al final del anterior vídeo. Cómo se hace, cómo se calcula, cómo trabajábamos con esta hoja Excel. Y llegábamos aquí, al final. Y daba un resultado positivo. Había que pagar. ¿Vale? Empezamos con la contabilidad. La contabilidad es, hemos dicho antes, este es el asiento típico de una diferencia temporaria imponible. ¿Vale? Este es el asiento típico de una diferencia temporaria deducible. ¿Vale? Por eso es tan importante diferenciar entre imponible y deducible. Todo va siempre a la 6301, 6301. Al impuesto diferido. El impuesto corriente. Esta cuenta se utiliza para el impuesto del año en curso. Y estas diferidos se utilizan para recoger, contabilizar, cantidades que afectan, que se contabilizan en este ejercicio, pero que tienen una incidencia futura, las diferencias temporarias. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos ya los tres, ojo, cuidado, aquí, en estos 74,59, he incluido esta, que es positiva, y esta, que es positiva. ¿Vale? Bien. Que son dos diferencias temporarias deducibles. ¿Vale? No son imponibles, son deducibles. Ojo, siempre todo esto, bueno, salvo las permanentes, que las permanentes no se contabilizan, las temporarias tienen que ir en términos de cuota. Es decir, estas cantidades por su 25%. Digamos que donde se contabiliza es donde es, aquí, a partir de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, estas cantidades son el 25% de todas estas. ¿Vale? ¿Entendéis, no? Bien. Y, bueno, por último, el tercer asiento sería el asiento del impuesto corriente. Oye, ¿hay que pagar? Sí, pues, impuesto corriente es el de este año, 267,96, se ha generado este año, haciendo aplicar creeduras porque hay que pagar. Se publica a creeduras. ¿Vale? Vale. Una vez que tenemos hecho esto, ¿qué hay que hacer? Ajustar el resultado. ¿Por qué? Nosotros, en la contabilidad, como se hace realmente, ¿veis? Tenemos, vamos a verlo aquí abajo, un resultado que calculé previo al impuesto de sociedades, con los 254,07. Pero ahora, ojo, aquí debajo deberíamos seguir contabilizando el impuesto de sociedades. Se contabiliza después, ¿de acuerdo? ¿Cómo se contabiliza? Pues, con este asiento. Yo lo que hago es, como no dejan de ser cuentas del grupo 6 y 7, en este caso 6, perdón, cuentas del grupo 6, esas cuentas del grupo 6 hay que saldarlas, igualmente, como se saldan todas. En la realidad, si lo hiciéramos a mano, nosotros abriríamos una cuenta por cada una de estas, mayor por cada una de estas cuentas. Volveríamos a abrir mayores y a cerrarlos. ¿Cómo se cierran? Fácil. Si tenemos un mayor, tendríamos, del impuesto diferido, en el debe, 49,15. En el haber, 74,59. La diferencia, ¿cómo se cierra? Aquí, en el debe, 24,40. 29,44, ¿entendéis? Es cerrar cuentas. Cuentas que se abren, con el impuesto de sociedades, cuentas que se cierran. ¿Vale? ¿Y cómo cancelamos esta cuenta? 6,300. La 6,300. Si está en el debe, ¿cómo la cancela? Poniéndola en el haber, ¿vale? Este asiento, hemos cancelado el impuesto corriente, perdón, y el impuesto diferido. Las dos están canceladas. Ahora, hay que ajustar el asiento. ¿Cómo se ajusta para que cuadre el debe es igual que la vez? Con resultado del ejercicio. Esa es la cuenta que ajusta este asiento. ¿Qué ocurre? Que yo, cuando eso lo traspase aquí, asientos manuales, ahí no voy a entrar, ¿vale? Por aquí simplemente sería, ya sabéis, nuevo, un asiento extra, un movimiento, y empezar a meter hacia el asiento extra, como ya conocéis el programa, ¿vale? Por cada uno de los asientos. Meteréis este asiento, meteríais este asiento, meteríais este asiento, y meteríais este asiento. ¿Vale? Y una vez que habéis metido todos estos asientos, manualmente, ¿qué haríais? Fácil. Tan solo, contabilidad, cierre del ejercicio, y asiento de cierre. Y automáticamente la contabilidad quedaría completamente cerrada. ¿Vale? Voy, es que me quedan 3 minutos para, no sé si me va a dar tiempo, vamos a intentar hacerlo. Movimiento extra, un movimiento, fijaos, la 31 del 12. Cuenta, pues vamos a hacerlo rápido. Cuenta, la 6,301. Ay, perdón, hay tontas ventanas que uno se lía. 6,301, ¿vale? Por 45,15. 45,15. ¿Vale? Y esto, ¿a qué cuenta? Vale, vámonos a cuenta, a la ver, por 4,79. Pues una, 4,79. Vale, venga, perfecto. Ya tenemos uno. ¿Vale? Falta detalle. Bueno, me voy a poner IS para que sea más rápido. ¿Vale? Bien. ¿Seguimos introduciendo? Sí, venga, otro más. Rápido, me dará tiempo. Venga. 4,7, 4,0. 4,7... Ey, perdón, 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 perdón. Las cosas rápidas no se pueden hacer. Movimiento extra, un movimiento... Vamos rápido, vamos a meter un... 4,7... Joder, perdón. 31, del 12, del 17, ¿vale? Al más 4,7, 4,0, ¿vale? ¿Cuál sería ahora? Estaríamos hablando de 74,59. ¿Vale? Y ahora meteríamos el impuesto diferido. 6,301. Vale, perfecto. Bien, ya tenemos el siguiente, ¿veis? Ah, detalle, venga, otro IS. Vale, vale, venga, va. Seguimos. Venga, otro, el siguiente. Ahora sería el impuesto corriente, ¿vale? Venga, pues tenemos impuesto corriente, 6,3, 0, 0, por 267,96, 267,96, a... Vamos a ver, a la... 4,7, 5, 2. 4,7, 5, 2, ¿vale? Venga, venga, casi me da tiempo. Venga, va, perfecto. ¿Veis? Ya voy, falta descripción. Venga, voy a poner otra vez IS para no alargarme, ¿vale? Esto se puede modificar, ya lo sabéis. Y por último, haríamos el ajuste. Vale, 129, 6,301, vale, 129, 129, por la cantidad de 238,52, 238,52, vale, 6,301, otra vez, quitamos el haber, sería 6,301, tendríamos un total de 29,44, vale, 29,44. Veis que este programa contabiliza la velocidad del rayo, fantástico, 6,300, pues aquí lo tendríamos, cuadrado, ¿vale? Detalle, venga, vale, IS, fantástico. Bueno, pues está acabando el vídeo, digo que no, he contabilizado todo esto y ahora qué haría, tan fácil como contabilidad, cierre, cierre del ejercicio, ¿vale? Perfecto, ya lo tengo, ya tenemos el asiento de cierre y asiento de apertura, ¿vale? Lo hace las dos cosas a la vez. Bueno, listo, nada más, muy rápido, perdonad, pero quedaría listo.